Hola, gracias por tu pregunta y bienvenidos a mi canal Buscadores. Soy Ruimán García, el minárquico que no monárquico. Hoy inauguramos la sección de noticias de defensa, donde les mostraré las últimas novedades sobre el mundo militar en España, el norte de África y Europa. Pasemos primero a comentar las noticias más destacadas. ¿Marruecos tendrá casas F-35? El 2 de octubre, el secretario de defensa de Estados Unidos, Mark Esper, firmó un acuerdo de cooperación militar con el ministro delegado de Defensa Nacional de Marruecos, Afdeyadif Loudilli. El acuerdo, firmado entre Washington y Rabat, allana el camino para la plena cooperación en el campo estratégico-militar, la adquisición de armas y equipos y el entrenamiento militar en todos los sectores, a la vez que informes de inteligencia e intercambios entre ambos países. Varios medios españoles han comentado que este acuerdo garantiza la adquisición de casas F-35 de última generación a Marruecos, como ha ocurrido con los Emiratos Árabes. Esta afirmación parte del hecho de que, en virtud del acuerdo, Estados Unidos garantizaría la exclusividad de los suministros militares estadounidenses en beneficio de Marruecos. También estos medios españoles afirman que la adquisición del F-35 por parte de Marruecos supondría una amenaza estratégica y militar para España. En primer lugar, según la información, claro, que disponemos, no se contempla la venta del F-35 a Marruecos. Se da a entender o se insinúa esa posibilidad en el acuerdo, pero no se cita textualmente. Lo que sí es seguro es la compra del misil Min-104 Patriot, F-16 de última generación, helicópteros Hagenpache y misiles antibuques Harpoon. En segundo lugar, si Marruecos adquiere el F-35, tardarían años en tenerlo operativo, tanto por la fabricación como por el entrenamiento que tienen que recibir los pilotos para manejar esta aeronave, por lo que España tendría tiempo para prepararse para la supuesta amenaza de Marruecos, en este caso. Luego, si Marruecos quisiera ahora mismo luchar contra España, no compraría el F-35, sino que iría se entrenaba de misiles antibuques Harpoon, aunque es verdad que ha adquirido unos cuantos misiles, alrededor de uno o diez, pero con diez misiles no puedes anular a la flota española. Buques de guerra, que la Armada Marroquí no tiene muchos buques para poder oponerse a las fuerzas españolas, y submarinos. Curiosamente, se ha revelado que en septiembre Argelia ha adquirido 14 casas Su-57 rusos de última generación. Por tanto, el F-35 si lo adquiría Marruecos, sería una forma de oponerse a Argelia, su tradicional enemigo, con el que mantiene una carrera de armamento. Argelia recibiría estos casas Su-57 en un plazo de cuatro años, lo que rompería el equilibrio militar en el Mediterráneo Occidental. Por tanto, si a lo mejor a largo plazo es posible que Marruecos adquiera el casa F-35. Pero, actualmente, con las informaciones que disponemos, esto no va a ocurrir. Y tampoco supone una amenaza para España, ya que el poder de la Armada, de la fuerza del éxito español, ahora mismo es superior al marroquí. Y tener casas F-35 no supondría una diferencia tan fuerte que imposibilitara la victoria de España en una guerra. Eso sí, aunque no supongo una amenaza para España, sí obliga a modernizar nuestras fuerzas aéreas. Por precaución, porque es verdad que Marruecos, desde mi punto de vista, no tiene intención de atacar a España, pero en un futuro sí podría hacerlo. Y por tanto, hay que estar previnido. Además, tenemos que aprovechar que el presupuesto de defensa de España se ha incrementado este año, como les voy a comentar a continuación. Según el proyecto de presupuesto general del Estado aprobado por el Consejo de Ministros de España, el Ministerio de Defensa tendrá unos fondos de 9.409 millones de euros, con una subida del 4,7% respecto al año anterior. Aunque el aumento es escaso, al menos la defensa de España se escapa del recorte que han experimentado otros ministerios. Con este ligero superávit, unos 400 millones de euros más que el año anterior, podemos sufragar los coches del programa S80, las fragatas F110 y el VCR Drown 8x8, aparte de pagar los sueldos a los generales y a toda la tropa. Luego también, a raíz de esta noticia, Vox ha reclamado que esta subida es insuficiente y ha solicitado al gobierno la adquisición de 200 misiles antibuques AGM-158 y ampliar la serie de submarinos S80 a 6 unidades en vez de las 4 que se tienen previstas. A la vez también con aumentar el presupuesto de defensa al 2%, porque actualmente el presupuesto de defensa de España oscila en torno al 1,3 o 1,4%. Entonces, esta subida al 2% incrementaría notablemente el poder militar español, a la vez que cumplimos también el compromiso que firmamos con la OTAN en el 2014 de incrementar nuestro gasto de defensa al 2%. Por otra parte, Francia ha completado con éxito el disparo de un misil de crucero MDC-N con el submarino de propulsión nuclear Sufrén. Es la primera vez en toda la historia que un submarino francés dispara con éxito un misil de crucero. Por tanto, esto aumenta las capacidades estratégicas de la marina francesa en todo el mundo. Por último, también se ha revelado que Argelia ha adquirido el sistema de combate Gladius 2.0 para la infantería, en concreto para sus fuerzas especiales, estando en servicio en el comando paracaidista 104 del ejército de Argelia. Además, próximamente serán desplegados en la ciudad de Orán sus primeros MiG-29 MM2 para sustituir a sus antiguos MiG-29 y Stivile 9.3 mejorando sus capacidades de despliegue rápido. Hasta aquí la respuesta a la pregunta de hoy. Por favor, deja tu comentario y comparte en redes sociales para que las personas puedan disfrutar de este vídeo y dejar su opinión. Hasta la próxima pregunta, buscadores. ¡Gracias!